Gracias, gracias, es un placer estar aquí. Adiós. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias. Gracias, gracias. 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 A esta nueva generación para poder conectar con el público, obligatoriamente debemos de montarnos en la ola de la música urbana. Te has sentido tentado, te llama la atención porque tienes la capacidad para hacer lo que te venga en ganas. Ay, mira. Yo no me encierro. No me encierro. Creo que esta pregunta me la han hecho varias veces. Creo que estoy haciendo música romántica ahora porque es lo que me apasiona, lo que mi corazón desea, pero no cierro la brecha a que si mañana voy a hacer otro tipo de música, otros géneros, lo voy a hacer porque así lo voy a sentir, cuando lo sienta, pues lo haré. Yo soy fiel creyente del picoteo, del puriempleo y atención maestro, una fanfarria, este jovencito que ustedes ven por aquí, ahí, fácilmente en un día tiene cuatro y cinco presentaciones musicales, o sea, que hay un dinero heavy, hay un dinero bien. Nos ha ido muy bien, lo suficiente como para seguir trabajando e invirtiendo en nuestro proyecto, que gracias a Dios ha funcionado hasta el día de hoy, espero que siga así, muchísimas gracias por el apoyo que nos han dado, también te voy a decir algo, tengo que dar las gracias a nuestros clientes también, que han sido muy fieles, desde el día uno hasta el día de hoy, Martín Franco, Martín Franco, Martín Franco, Martín Franco. Tú sabes que aquí Producción me tiene censurado una pregunta, pero yo entiendo que ya somos amigos, tenemos una confianza, sí, somos amigos y hermanos, y hay una pregunta que a Producción no le gusta que yo haga, pero es obligatorio, porque el público, yo sé que lo está pensando, ¿cuánto cero tiene la cuenta tuya, más o menos? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto cero? Porque tanto trabajo, tanto picoteo, aquí en Santiago tú te entras un dinerito bien, entonces ¿cuánto cero anda más o menos la cuenta de Martín Franco? Yo no sé realmente, eso yo se lo dejo a mi equipo de trabajo, que son los que controlan todo eso. Que voy a aprovechar, con tu permiso, felicitar a la excelente banda musical, de verdad. Sí, mis chicos. Tan duro. ¿Se reporta bien? ¿Se reporta? Díganlo contrario, que lo voto a todos. De verdad que, permíteme diez segundos para decirlo a mis chicos, gracias. Gracias, gracias por su trabajo, entrega a este proyecto, y creo que hemos ido a muchos lugares, pero nos falta muchísimo trabajo, pusimos trayectos y trabajo por hacer, así que no crezcamos ahora, no crezcamos ahora, dejemos eso para otras personas, sigamos siendo los mismos que somos hoy en día, los quiero mucho. El verdadero tamaño que tú tienes recae justamente en que tú eres muy creyente de Dios, y para mí eso es muy importante, para el desarrollo tanto en lo personal y en lo profesional. Y vienes de una familia muy creyente, de hecho, tus familias, tus padres, para ser más específicos, también les gusta mucho la música. Sí, claro que sí, mi padre es artista, mi padre es Carlos Franco, que quizás muchos de ustedes lo conocen como imitador. Mi madre también canta, aunque no se dedicó a esto, se dedicó al periodismo y eso, pero vengo de una familia que le gusta mucho la música, allá en el sur profundo hay un pueblo maravilloso que se llama Villaragua, que todo aquel que no canta, encanta. Entonces, tenemos algo que tiene que ver con el arte, entonces yo creo que básicamente yo soy el reflejo, el nacer de una familia de músicos. Y tú fusionas a la perfección ambos elementos, cantas y encantas. Y cuando ambos funcionan, el resultado final es majestuoso y maravilloso. Qué bueno. Una última preguntita, porque señores, tenemos que hacer una segunda parte. Tu padre tiene el talento de imitar, ¿se te da fácil la imitación a ti? No, yo creo que soy más intérprete que el autor. Mi papá ya se dedicó a la rama de la imitación, que eso es otra cosa, es otro mundo. Definitivamente. Las puertas de Buenas Noches siempre van a estar abiertas para ti. Esta noche tenemos una presentación especial para celebrar por todo lo alto el cumpleaños de un hermano. ¿Dónde vamos a estar esta noche? Vamos a estar hoy en la licorería. Ahí vamos a estar a partir de las 10, 10 salguitos de la noche para que vengan a disfrutar con nosotros. Justo desde aquí vamos para allá. Así que allá los vemos. Síganos en las redes sociales como Martín Franco. Martín con doble E y Franco con K. Y nadie encontrarán todos los contactos para contrataciones. Aquí está el señor Pedro. Nosotros vamos a seguir diciendo... Pedro. Uy, con Pedro. Es el que sabe aquí. Nos jodimos, carajo. Hermano, un gusto conocerte personal. Es placer, sí. Todo el éxito del mundo. Vamos a seguir disfrutando de la buena música. Muchas gracias. Te voy a presentar una canción que la escribí en el 2020. Se llama Tal Vez. Tal Vez es una canción maravillosa que Dios me regaló. Y considero, considero que es una verdad que debiera ser dicha por siempre. Somos bien egoístas. Cuando nos dejamos de una persona, no nos duele hasta que no existe una tercera persona. No nos duele nunca cuando te topas con una historia de esa pareja, que aparece alguien que no eres tú, que empieza a salir con alguien que no eres tú. Te duele. Y es porque somos bien egoístas. Queremos todo para nosotros. Escucha esto. Adiós. Tal vez Martín Hoy vengo a preguntar amor ¿Por qué te fuiste? Te fuiste sin decirme nada Y sin despedirte Basta con mencionar tu nombre Pa' que mi alma llore Me cuesta un poco respirar Y mantener el oro En medio de la tempestad Tú eras mi soporte Y ahora que ya tú no estás Me siento un poco corte Perdona mi sinceridad Si acaso hay otro hombre Esa canción es para ti Aunque no lleve tu nombre Tal vez se va a decirle al cuerpo Que ya no te extrañe Tal vez se va a decirle a mi alma Que ya no te ame Tal vez yo deba resignarme A verte por la calle A verte por la calle Tal vez solo quiero escuchar Que tú no estás con nadie En medio de la tempestad En medio de la tempestad Tú eras mi soporte Y ahora que ya tú no estás Me siento un poco corte Perdona mi sinceridad Si acaso hay otro hombre Si acaso hay otro hombre Esta canción es para ti Aunque no lleve tu nombre Si acaso hay otro hombre Tal vez se va a decirle al cuerpo Que ya no te extrañe Que ya no te extrañe Tal vez se va a decirle a mi alma Que ya no te ama Tal vez yo deba resignarme A verte por la calle Tal vez solo quiero escuchar Que ya no te extrañe Que tú no estás con nadie Tal vez se va a decirle al cuerpo Que ya no te extrañe Tal vez se va a decirle a mi alma Que ya no te ama Tal vez yo deba resignarme A verte por la calle Tal vez solo quiero escuchar Tal vez se va a decirle al cuerpo Que ya no te extrañe Tal vez se va a decirle a mi alma Que ya no te ame Tal vez yo deba resignarme A verte por la calle Tal vez solo quiero escuchar Que tú no estás con nadie Y todavía me queda chance Me robo un chancecito todavía Después de copas Esta canción se la escribí A mi mejor amiga De infancia Me enamoré de ella Un gran error Pero Ella no lo sabe Ahí le va Y después de copas Al fin te animas a contar Que no te es fiel Aquel hombre con quien sabes Que no merece Que no merece Ni una lágrima En tus ojos Ni la cena que aquí Tú preparas No me digas Que tan rápido te marches Vamos al coche Así te llevo hasta tu casa No te das cuenta No te das cuenta Ese hombre no te ama No te permite ver Tu verdadero amor Cuando sientas que estás sola Necesitas de un amigo Anda busca tu teléfono Comunícate conmigo Y si ves que no contesto Vuelve y márcame de nuevo Deja un mensaje en el buzón O mándame un mensaje en texto No te das cuenta Existe un negro que te ama Por si quieres ser feliz Y si ves que no contesto Vuelve y márcame de nuevo Deja un mensaje en el buzón O escríbeme un mensaje en el buzón No te das cuenta Existe un hombre que te ama Por si quieres ser feliz Aquí soy yo Vente que aquí estoy yo No te das cuenta No te das cuenta No te das cuenta No te das cuenta Gracias.